Cayeron Cuando salió a recibirlos ya se estaban apuntando Decían los de inteligencia ya los tenemos rodeados Traemos orden de los pinos, lo mejor es que se rindan A que el señor muy tranquilo no me asulta una sonrisa Les contesto y el sombrero no tiene muchas opciones Esta será la primera, les daré 30 millones Díganme quién está a cargo y un militar les contesta Yo conmigo esta misión, no nos importa su operidad A mí tampoco me importa quién chingados los mandó En este mismo momento le marcas a tu patrón Tenemos unos pendientes, favor con favor se paga Dile que es más tan urgente que me atienda la llamada Que le hable el mayo samba No llamaremos a nadie, le responde un militar Contesta de ti, depende la vida de los demás Entonces dame un segundo, aquí le paso al señor O que me lo pases, solo ponela a la voz Aquí tengo unas visitas, dicen venir de tu parte Ya cumplieron su consiga y lo quisieron arreglarse Quieren que los acompañe y eso no se va a poder Quiero que me los retires antes del amanecer No sé si tú me olvidaste un recuerdo a mi compadre Apuntándote a la cara casi a punto de matarte Mientras tú le suplicabas de los días en el suelo Me arreglé tu gran problema cuando llena sobre muerto Si no hay forma de arreglarlo, nos tendremos que matar Y un político contesta desde aquel satelital A tu parte doy arreglo, favor con favor se paga Que nos escuchan los muchachos, preparen la retirada Y aquí no ha pasado nada